Pues a México le está saliendo un negocio muy bueno la compra de las ventas, digo, las compras de las plantas de Iberdrola. Estas 12 plantas que vendió la Española Eléctrica por varios miles de millones de dólares, ¿no? Por 6 mil millones de dólares y que, bueno, ya están en unos meses más, van a ser ya operadas directamente por la Comisión Federal de Electricidad y, bueno, todos los clientes que tenía también van a ser ya parte de la CFE. ¿Y por qué es el negocio? Pues porque también, no sé si se acuerdan, va a haber un descuento adicional de más o menos 10% de esos 6 mil millones de dólares de un multón que la CRE le dejó a Iberdrola, ¿se acuerdan? De 500 millones de dólares por estar violando la ley, precisamente por estar utilizando estos esquemas de autoabasto y, bueno, hacer fraude fiscal. Y esta multa fue frenada por el dichoso y infame juez Juan Pablo Gómez Fierro, pero ahí sigue el litigio y ahí sigue el juicio y todo indica que también en las condiciones de la compra de estas plantas el gobierno federal habría llegado a un acuerdo con Iberdrola, pues para que se cobrara lo chino. En lugar de pagar 6 mil millones de dólares, te va a pagar 5 mil 500, cobrándome finalmente la multa que tú debes aquí, ¿no? Entonces, sí, le salió un mejor negocio, honestamente, porque ya se está cobrando la multa y, bueno, pues también Iberdrola ya se libra de este juicio ilegal. Pero, bueno, cosas muy interesantes. Bueno, estimado, nos va a contar Aron Díaz. Aron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Bueno, pues ahorita ya está saliendo la Unión Europea. Esta no es la noticia, nada más lo quería sacar para burlarnos un ratito. Bueno, la Unión Europea está advirtiendo que frenó de inversión privada en renovables en México por todo el tema de la reforma energética. Está amenazando que no va a estar ya llegando más. Ay, no, pobrecitos. Ay, no, por Dios, por favor, inviéndonos más a Iberdrola. Y es que ahorita la Unión Europea está quejándose. Básicamente que con la reforma energética de aquí de México iba a causar que ya las empresas privadas no quisieran llegar a invertir acá. Bueno, pues su esquema, precisamente allá en Europa, les ha subido más del 100% el costo de la electricidad. Entonces, pues gracias a la Unión Europea que no quieran venir. Excelente. Por favor, quédense allá y resuelvan primero el problema de los costos de la electricidad y de la inflación que se están teniendo actualmente. Que el precio a los productores allá está rondando más o menos como el 20%, que sería la inflación real. Entonces, primero arreglen el problema ya y luego nos vienen a decir aquí que qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no. Bueno, porque vamos a hablar el día de hoy acerca de una empresa precisamente europea de Iberdrola, los cuales estaban contentillos y pensando que se lavaban las manos, que se arreglaban, que se ponían guapos y se salían de México sin pagar la multa. La multa que les estaba cayendo por parte de la Secretaría de Regulación Energética. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, es que gracias a que Iberdrola era una bola de pillos de sabandijas, pues esto los llevó a causar que les multaran una cantidad de dólares, cerca de unos 500 dólares. Perdón, 513 millones de dólares, que al final del día va a ser un descuentazo el que nos van a estar dejando aquí en México para llevarnos sus plantas energéticas. Es que nos dice que la multa a la compañía española Iberdrola por la venta ilegal de energía en México, impuesta por la Comisión Reguladora de Energía, continúa en proceso judicial. La comisionada Leticia Campos Aragón dijo que el proceso de la multa se mantiene, a pesar de que Iberdrola se amparó luego de que un juez consiguió la suspensión de la sanción. Mientras que no se resuelva el juicio, la multa está allí. Y es que si se acuerdan, Iberdrola fue multada porque tenía este esquema, no sé cómo llamarlo, de corrupción, porque básicamente ellos crearon sus propias leyes y al final del día, como no había un gobierno que le interesara hacer las cosas bien, pues podían salirse con eso. Y además, simplemente le da una mochada a algún funcionario y todos nos somos de la vista gorda. Hasta que llega el presidente Obrador y va con la visión de rescatar a la CFE por temas de seguridad nacional. Algo que, pues sí, al PRI y al PAN, simplemente no, o una, o no tienen la visión para entender lo que es el tema de la geopolítica de la seguridad nacional. O dos, eran demasiado corruptos y tenían la visión, pero la veían desde la parte de los extranjeros. Así que trayéndose de nuevo a un emperador extranjero es básicamente lo que estaban haciendo, como unos buenos conservadores. Bueno, eso es a lo que nos trae esto. Esto es lo que precisamente estaba sucediendo con Iberdrola. Iberdrola se hacía un acuerdo de autoabastecimiento, se hacía un contrato, creaban una sociedad con alguna empresa. La empresa les daba un dólar así de ridículos y con eso se creaba una sociedad. Entonces ellos podían venderle, por ejemplo, a los Oxxos a un menor costo de la electricidad, siendo subsidiada esa electricidad a través de la transmisión del sistema cableado por todos los demás mexicanos que teníamos que estar pagando el costo completo de la electricidad. Entonces básicamente estábamos nosotros subsidiando a Iberdrola. Entonces, con esto, la CRE, esta Comisión de Regulatorio de Energía, terminó por multarlos. Una multa de 9.145 millones de pesos o bien 513 millones de dólares. Y es importante esta cantidad porque ahorita vamos a ver cuánto costó, nada para recordar cuánto costó las plantas. Y aquí lo curioso es que esta multa solo se dio de una sola planta, de la planta que se encuentra en Nuevo León, de 500 megawatts. Gracias a, obviamente, de ciclo combinado, o sea, están quemando gas, pero ellos se venden como si fueran de energías limpias. No se han inventado favor. Pues bueno, solamente a esta, porque todavía no empezaban a investigar a las demás. Por eso yo creo que los de Iberdrola le dijeron patitas, ¿para qué las quiero, mano? Pues vámonos de aquí. Vamos a venderle a la de ya estas plantas. Porque si no las vendían, si se quedaban en México, se iban a llegar más bultas, papucho. Así nada más. Entonces, pues bueno, por eso se estaban yendo, por eso están yendo. Pero aunque ellos creyeron que se iban ilesos, ya vendiendo, ya habiendo dicho el gobierno, ¿sabes qué? Mira, ahí están las plantas y ahí muere. Pues no, 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 no. Porque las plantas nos costaron, o le van a costar al gobierno mexicano, cerca de 5.943 millones de dólares. Las 13 plantas. ¿Qué significa esto, don? Efectivamente, que Iberdrola nos hizo un descuento del 10% por andar de corruptazos. Sí, porque van a tener que pagar, o sea, lo van a tener que pagar eventualmente. Tienen ahorita el amparo, se les quita el amparo, se resuelve el amparo, se va a juicio, lo que quieras, como tenga que hacer. Pero en cuanto caiga el amparo, pues van a tener que desembolsar estos 513 millones de dólares. Entonces, pues nos hicieron el favor y casi un 10% de descuento nos están regresando los de Iberdrola. Entonces, las plantas todavía salieron más baratas. Casi podríamos decir que nos regalaron, de esas tres plantas nos regalaron una y el resto sí se las pagamos. Así que, pues bueno, creo que no hay una forma más justa de acabar con la historia de Iberdrola. Una empresa que llegó aquí a saquear a los mexicanos, que llegó con intenciones de abusar de corrupción, como allá en España, ni siquiera en España los quieren. Pues aquí en México no encontró más que pared y va a tener que pagar por intentar abusar de nosotros, abusar de los mexicanos, abusar de desastres que queremos saquear, va a tener que pagar el precio. Y pues solo les decimos, muchas gracias, lacras. Pues bueno, espero que el video les haya gustado. Si fue así, déjenme like, déjenme comentario, compartan para que lleguemos a otras personas. Gracias, les invito a suscribirse a este canal en caso de que no estén suscritos. Y también seguirme en mi canal de YouTube llamado Bitvenue, donde los puedo ver todos los días. Nos vemos en un siguiente video, cuídense mucho. Bye.